La presidencia de las comisiones, una comisión que, bueno, también muchas gracias nuevamente a representantes del Ministerio de Defensa, ustedes saben que también soy senadora por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ya se pasó el dictamen, ¿no? Para la firma, ¿se pasó o no? O todavía no, estoy preguntando a la presidencia. ¿Usted lo firmó? No digo, si ya se estuvo... Bueno, porque ahí veía que firmaban algunos senadores, algunas senadoras. La verdad... ¿Cómo? Ah, está circulando, sí, sí, Romero, era lo que veía y estaba preguntando, gracias. Me da mucha pena, yo soy de la provincia de Tierra del Fuego, tengo 45 años y por ende tengo un recuerdo vivido, ¿no? Soy de la ciudad de Río Grande y me da mucha pena porque esto es una causa nacional, la causa Malvinas, la cuestión Malvinas. Este Senado ha trabajado muchísimo, muchísimo con respecto a la defensa de nuestra soberanía, de nuestro reclamo legítimo. Así lo marca nuestra Constitución. Yo veo que hoy no se está cumpliendo la cláusula transitoria primera, se lo pude manifestar a la canciller Diana Mondino. Que además ahí hago un paréntesis porque la canciller, recién lo decía también el senador Lewandowski, a la canciller se la citó, ¿no? Tres veces, dos de manera, a través de esta comisión, ahí al senador Paul Troni, le hicimos llegar, la última es con fecha 2 de agosto, bueno, con nuestro agrado, ¿no? De dirigirnos para que nuestro objetivo, que es citar a la canciller, sobre todo para poder consultarle, todo tiene que ver con todo y pido que un momentito, si me prestan atención, porque nosotros el 2 de agosto, pero ya desde el principio de esta gestión, cuando empezamos a notar una preocupación, ¿no? Sobre todo desde Tierra del Fuego, sobre todo porque Tierra del Fuego estaba siendo puesta, ¿no? En un lugar que nosotros consideramos que no se están cumpliendo, además con los tratados internacionales. Nosotros pedimos que se cite a la canciller el 2 de agosto como última citación sobre la política exterior, para que venga a brindar detalles en relación a los distintos temas de la postura de la Argentina con respecto a la política exterior y sobre todo a la defensa. Nosotros comprendemos irrestricta de nuestra soberanía argentina en Malvinas. ¿Por qué? Porque venimos viendo, como también citaban senadores y senadoras, aquellos que somos de Tierra del Fuego comprendemos muy bien, comprendemos muy bien lo que significó. El día 5 de abril, tres días después, yo me he cansado, me he cansado de contarlo. Pero bueno, quizás en algún punto los podemos sensibilizar. El 2 de abril en Tierra del Fuego, no sé si ustedes en algún momento los voy a invitar, se celebra, se celebra, se conmemora, se celebra porque estamos en unión con nuestros veteranos y veteranas. Esa celebración que tenemos los fueguinos de compartir la conmemoración, primero de la vigilia y luego del 2 de abril. Los invito porque van a comprender muchas cosas de las que tenemos que defender. El presidente no estuvo acompañando a los héroes de Malvinas. Ni en Río Grande, ni en Ushuaia, ni en el Acto Central. Digo porque al presidente le encanta viajar por el mundo, pero en la Argentina no se lo ve. Pero sí se lo ve, como se lo pudo ver el 5 de abril, con la generala Richardson. También en la capital de Malvinas, en la ciudad de Ushuaia. ¿Por qué entra o por qué continúa nuestra preocupación? Porque no solamente le dimos vía libre a Cameron, yo cuando el senador Lewandowski hablaba de lo que sucedió en el día de ayer, de este acuerdo de cooperación entre Argentina y el Reino Unido, se me venía a la cabeza esa foto en Davos, donde se daban la mano con Cameron y después Cameron como si nada. Día libre. El 5 de abril, ¿qué dijo el presidente de la nación en Ushuaia, junto a Laura Richardson? El mejor recurso para defender nuestra soberanía es la alianza con los Estados Unidos. Grave. A partir de esto nosotros vimos, y ya lo hemos contado, salió en todos los medios, fue virar la bandera de Estados Unidos en nuestro territorio. Para acompañar a nuestros veteranos, no, pero para acompañar a potencias, miembros de la OTAN como Estados Unidos, sí. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los ejercicios militares, acá vinieron hace alrededor de 20 días los mismos funcionarios, hicimos algunas preguntas, pueden chequear la taquigráfica, nos tomamos también el momento para hacerlo. Nosotros no estamos en contra de ejercicios militares, para que se entienda, para que lo puedan comprender, porque quizás se dicen algunas cosas, yo le hablo a usted, como miembro también de este Ejecutivo Nacional, nosotros no estamos en contra de los ejercicios militares con Estados Unidos, no lo estamos. De hecho, de todos estos ejercicios militares, usted bien lo sabe, lo ha nombrado, hay alrededor de 5 o 6 que además son compartidos con Estados Unidos. Sí tenemos nuestro reparo en el ejercicio en la provincia de Tierra del Fuego, denominado Bicin Guerra. Hubo muchas preguntas que usted no nos pudo responder, responder, está todo en la taquigráfica, ya lo dijimos, pero ahora hay otras preguntas que a mí me surge, repasando un poco mejor este ejercicio de Bicin Guerra, que además también se me ocurre preguntar cuál es el beneficio para la Argentina, cuál es el beneficio para la Argentina, cuando ustedes dicen que está en el presupuesto nacional, ¿saben lo que no está en el presupuesto nacional? Lo que refiere a las universidades, lo que refiere a nuestros jubilados y jubiladas, pero acá sí, hay más de 10.000 millones de pesos, 10.300, 10 millones, perdón, 10 millones, pero usted había dicho también, funcionario de defensa, que eso, recuerdo bien, porque fue algo que me llamó la atención, que eso se pagaba en dólares. ¿Usted dijo eso? ¿Están bien? No, no, yo le pregunté, recuerdo bien y lo chequeamos, le pregunté cuánto era, si lo pagaba Argentina, le dije el monto que está escrito en pesos y usted me respondió el equivalente en dólares. Ahora bien, yo tengo una pregunta para hacerle que me preocupa muchísimo, muchísimo, y ahí la voy a encontrar, que es en el último punto, en el último punto de el ejercicio Bicin Guerra, dice en el tercer párrafo, en el último punto, dice que el objetivo y demás, hay una palabra que a mí me hace ruido, que los marines vendrían a dar algo así como una capacitación técnica y doctrinaria novedosa, técnica y doctrinaria novedosa, yo quiero saber a qué refiere, qué es lo que vienen a doctrinar. Acá lo dice, espérenme un minuto que ya termino, a mí me preocupa eso y digo, de nuevo, a mí me preocupa que el presidente de la Nación, que la canciller Diana Mondino, que el ministro de Defensa, hace nueve meses que sistemáticamente vienen entregando nuestros recursos, lo hicieron ayer con la firma de este pacto entre la canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Si no nos va a preocupar, sinceramente, como senadores y senadoras, pero después para las redes, para, no sé, para la televisión, hacemos grandes exposiciones, la verdad que yo soy una senadora que representa a la provincia, convivimos todos los días con nuestros veteranos de Malvinas, con esos que llamamos héroes, que nos encanta, y la verdad que me apena muchísimo ver senadores de la Nación que hoy firmen una nueva entrega, porque es peligrosa, es peligroso, como peligroso es la política de este gobierno nacional. Y para decir, para cerrar, simplemente solicitar de nuevo la presencia de la canciller, se lo traslado ahí, y una pequeña cosa que se escuchó también en la comisión anterior y creo haberla escuchado ahora también, no es información reservada, usted lo sabe, que no debe ser información reservada, porque hicimos algunas consideraciones que después usted me invitó que me la iba a decir por privado, yo no lo acepté, y se salvaguardó esa situación diciendo que era información reservada, pues no, no es información reservada. Simplemente eso, y bueno, nada, muchas gracias. Quiero recordar lo de la comisión que viene ahora. Senador Blanco, pido la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.